Los rayos X podrían ser una solución para los pacientes que sufren degeneración macular relacionada con la edad, una enfermedad que afecta a más de 300.000 personas en Europa. La degeneración macular húmeda se produce cuando aparecen vasos sanguíneos anormales detrás de la retina bajo la mácula. El daño en la mácula progresa a gran velocidad, por lo que debe tratarse rápidamente. Evidentemente tengo muchas ganas de que funcione. La vista es algo fundamental, todo el mundo necesita ver. Pero yo además me gano la vida escribiendo y leyendo. Así fue como Jonathan Gathorn se hizo voluntario para probar esta nueva terapia con rayos X en la que intervienen especialistas de más de 20 centros oftalmológicos de todo el mundo. Un robot lanza tres rayos hacia la parte dañada de la mácula en el fondo del ojo. En principio los rayos van a cerrar los vasos sanguíneos que están causando problemas. Tratamos de eliminarlos como haríamos con una inyección. La lesión activa es la única en la que el flujo sanguíneo aumenta el fondo del ojo y la radiación va a incidir preferentemente en esas células. Los primeros resultados son alentadores. Y los pacientes que han recibido este tratamiento requieren menos inyecciones. Sin embargo, los expertos advierten del riesgo de efectos secundarios debido a la exposición a los rayos X.